Música Cuando era yo más chamaco, mi papá tenía sus toros, verdad, pero eran toros, pues del campo, de yuntas de trabajo, pero pues ya trae uno esa motivación de los animales más que nada, del campo, que nos hemos dedicado más que nada a lo del campo. Y ahorita en esta ocasión, pues salí para la Unión Americana y se me vinieron las ganas de poner una ganadería y pues empecé con unos cuantos becerros. Música Mi nombre es Héctor Bautista Morales, están en las instalaciones de Rancho Coralillo, la comunidad de Sacagua, villa de Tamazulapan del Progreso, Oaxaca. Lo vuelvo a repetir, de más antes, pues ya andábamos montando ahí unos becerritos que había en la casa, de unas vacas americanas y pues yo creo que desde chico más que nada ya trae uno este, estas ganas de tener los animales y pues ahorita, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de tenerlos, pues por eso es que andamos en este ambiente de lo del jaripeo. ¿Y de dónde nace el nombre de Rancho Coralillo? El nombre de Rancho Coralillo nace, ahora sí, este, pues más que nada mi familia los, los este, por el mal apodo, no, más que nada de, de culebros, no, pero pues ahora sí yo dije, pues está bien, pero pues hay veces que de chico uno se molesta a uno por el apodo y hoy ahorita de grande pues no queda más que admitirlo, no, pero pues es como dije yo, pues no soy cualquier, cualquier víbora, cualquier culebra, no, sino pues dije, pues me voy a poner un nombre aunque sea, pues que me guste, no, más que nada. Y pues de ahí fue que me salió ese nombre, no, de, de Coralillo más que nada. ¿Cuánto sacrificio hay detrás de, de lo que hoy ya tiene Rancho Coralillo, de, de los toros que hoy ya tiene, qué tuvo que pasar para, pues hoy poder decir ya somos una ganadería, que puede brindar una jugada completa? Híjoles, pues yo creo que de sacrificio es mucho, han sido años de, pues de trabajo más que nada y, pues ahorita gracias a Dios le doy de que, pues he tenido, bueno, tuve demasiado trabajo y pues ahorita, es lo que, lo que estoy, pues acá se ve reflejado, nuestro, pues nuestro trabajo más que nada. Y pues sí, por eso es que, pero se sufre demasiado, demasiado, mucho sufrimiento, mucha hambre. No sé cómo explicarlo, pero en realidad es algo difícil. Irse a la Unión Americana y regresar y, pues alejarse de la familia, qué tan, qué tan fuerte fue para usted y después regresar y decir, ¿sabes qué? Quiero poner mi ganadería a un gusto que, pues a lo mejor es de pequeño tenido. Híjoles, pues yo creo que en sacrificios con mi familia ha sido demasiado. En primera, cuando uno se va uno para la Unión Americana, deja uno a su esposa, a sus hijos, no sabemos si comieron, no comieron, y pues de mi persona, pues créame que, pues ha sido puro trabajo más que nada, trabajo y trabajo y trabajo y, pues han sido años de sacrificio. Y pues yo creo que ahorita se ve reflejado, ¿no? Nuestra, ¿cómo se podría decir? El sacrificio que fui a pasar, ¿no? Más que nada. ¿Cuáles son las metas del proyecto de Rancho Coralillo? ¿A dónde quiere llegar? Pues yo creo que mis metas es de que en primera, pues que Dios nos preste vida y que tengamos salud más que nada. Y pues mis metas de llegar, yo quiero ser, quiero estar en las ligas grandes más que nada. No sé, yo en mi admiración para Rincón de Analco, Memo Campo, hay demasiadas ganaderías que, pues son grandes más que nada, y yo mi sueño es de ser, o participar con una de ellas, o ser como una de ellas. ¿Cuándo fue que inició la ganadería como tal que dijo? ¿En el mes de qué? ¿En el año 2022? ¿En este año 2023 que dijo, inicia la ganadería Rancho Coralillo? A lo mejor yo no he escuchado una presentación o algo, pero que ya se conformó la ganadería como tal. Pues la ganadería se conformó un 4 de septiembre, que fue que compré un paquete de animales en Estados Unidos, de los demonios, y pues sí, llegué a un acuerdo con él, y él fue que me trajo mis 12 primeros ejemplares. Y pues de ahí, seguí trabajando más que nada, y pues Diosito me dio la oportunidad de, pues de conseguir otros animales, con otra ganadería de Estados Unidos más que nada, y pues esta ganadería es de Zabala Zabala, allá de Oklahoma. De Zabala Zabala, ahorita tengo 12 ejemplares más que son de él. En total aquí las instalaciones, acá el Rancho Coralillo, cuenta con 22 toros de reparo, de puro americano. En este momento, cuando estamos pasando por una cantidad de ganaderías que han venido saliendo, no solo en el estado de Oaxaca, también a nivel república, en muchos estados, pero hoy en especial en Oaxaca, donde usted está, ¿cómo es que toma la decisión de decir, voy a aventurarme, voy a luchar, porque mi ganadería se posicione, porque pues hoy en día sabemos que hay muchísimas ganaderías en el estado de Oaxaca, ¿cómo es que lo asimila, y dice usted, pues voy a enfrentarme, porque al final de cuentas tiene que marcar un paso para que digan, porque hay que traer a Rancho el Coralillo y no a otras de las tantas que existen hoy en Guadalajara. Exacto, yo creo que esa pregunta es este, pues yo lo tengo ahorita, que es septiembre, octubre, novembre, cuatro meses que empezamos a salir a torneos, y cuando estaba en la Unión Americana, cuando aún no tenía nada, me gustaba ver los videos, le digo y le vuelvo a repetir, mire muchas veces, Rincón de Analco, todas las ganaderías de la república, o aquí del estado de Oaxaca, y pues de ahí me nació, dije, pues algún día, con la bendición de Dios que me dé la oportunidad de tener yo mis toros, y pues algún día voy a salir también en la televisión, como las demás ganaderías, y pues yo creo que competir con ninguna no es competencia para mí, sino gracias a Dios que se me abren las puertas y a las personas que se asoman más que nada en el trabajo que estamos haciendo, porque esto es un trabajo, no es por gusto, sino es un trabajo, y pues yo creo que primeramente Dios tenemos que salir adelante y más que nada las personas que nos ven son las que nos alzan a nosotros más que nada. ¿Qué ha conseguido Rancho Coralillo en este tiempo que ha iniciado ya con su proyecto? Pues ahorita se han conseguido, pues más que nada no hemos hecho, hasta ahorita no he hecho un jaripeo completo, más que ahorita ya ve que donde quiera que sea es puro torneo, pero pues en los torneos, gracias a Dios nos ha ido bien, los animales que tenemos aquí en las corraletas son muy buenos animales y han respondido en sus mejores jugadas, y sí, gracias a Dios ahorita, pues ya llevamos casi como unos 7, 8 lugares ya agarrados más que nada, en diferentes partes de acá del estado de Oaxaca. ¿Cuántos toros han sido campeones de su ganadería? Ahorita llevamos 5 toros campeones, que se han traído ya, tenemos a Viejo Perro que ha tenido 2 primeros lugares, tenemos a Furia Nocturna, se ha traído igual 2 lugares, tenemos a 9-11, se ha traído el primer lugar, lleva un lugar ganado, y el Tepache que es el que he trabajado un poquito más, ese lleva 3 primeros lugares, pero como les comento, todos los toros son buenos, nada más que ahorita ya ve que es puro torneo, puro torneo, entonces mi confianza es para estos 5 o 6 ejemplares, que son los que más he trabajado, y pues gracias a Dios me han respondido con muy buen sabor de boca más que nada. Rancho Coranillo ya cuenta con la jugada completa, para toda la gente que a lo mejor esté interesada, y vaya viendo los ejemplares que usted sabe. Pues ahorita mire ya, ahora sí que sin faltar el respeto a nadie, pero pues ya contamos con 2 jugadas completas, para lo que se les ofrezca más que nada. Ya tenemos 22 ejemplares ahorita, que todos son de juego, entonces este, pero tenemos para 2 jugadas completitas, para quien se le ofrezca. Hoy mucha gente al ver el video, podrá decir, oye, pero por qué los toros están en espacios abiertos, no en corraletas propias, cuál es el estilo que usted le quiere dar a su ganadería, o por qué es la esencia de tener a los toros todos juntos. Pues yo creo que, ahora sí, estos animales están acostumbrados a estar juntos más que nada, para la Unión Americana yo he visto demasiados corrales llenos de animales, y yo creo que, hasta ahorita no, estos animales no se pelean, bueno, estando aquí en las instalaciones, ¿verdad? porque ya afuera, no, pues ya cambian su aspecto más que nada, pero sí, yo creo que, ahorita tratándolos de trabajar, dependiendo de cómo estén, ahorita han estado perfectamente juntos bien, 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 entonces, este, no sé, más adelante, compre yo más animales, y ven un poco más bravos, entonces sí ya, puedo hacerle sus compartimientos para cada animal más que nada. ¿El estilo de la ganadería como tal, entonces es dar un poquito más libertad al ganado? Exactamente, es para darle más libertad al ganado, pues como vean, aquí hay un poco de sombra, pero tienen su asoleadero, los saco a la corraleta, ellos andan libres como para no estresarlos más que nada, yo creo que, pues en una de esas, pues no sé si esté bien o esté mal, pero pues más que nada, los animales también se estresan al estar en una sola, en un solo compartimiento, ¿no? que no salen, que no nada, entonces, pues yo trato de tenerlos así por lo mientras, más que nada, para ver cómo siguen con su trabajo los animales. En el ambiente del garipeo hay buenos comentarios, hay muchas críticas, ¿no? Usted ya como ganadero, ¿está preparado para las malas críticas que se puedan venir? Claro que sí, yo creo que sí, porque es en lo primero, no a toda la gente somos de su agrado, pero hay mucha gente que somos de su agrado, entonces yo creo que, en este mundo del espectáculo, así es, muchos van a tirar que puede ser cualquier toro, ¿no? Pero pues hay muchos que dicen, no, pues sí, tiene buenos ejemplares, su trabajo muy bien, pero es como todo, o sea, uno agarra a uno críticas buenas y críticas malas, más que nada, porque pues, pues puras buenas no, no sabemos si estamos haciendo mal, y nos están diciendo, no, estás bien, estás bien, no, o sea, hay que agarrar tanto buenas como tanto malas, yo creo que de ahí va uno a crecer un poquito más, la familia ha platicado usted con la familia, ¿están preparados también? Porque a veces el leer comentarios, incluso insultos a veces, ¿cómo ha platicado usted? ¿Qué papel ha jugado la familia dentro de ella? Pues yo creo que la familia, en mi parte mía, es lo principal, ¿verdad? Pero pues ahora sí, estando yo, yo creo que, es como le digo a mis hijas, le digo a mi esposa, no pasa nada, ¿no? O sea, son críticas que a lo mejor nos hagan bien, a lo mejor nos hagan mal, pero pues hay que tomarlas de la mejor manera que se puede, más que nada. Por último, ¿qué le dice a toda la afición que pueda ver este pequeño video? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el proyecto de Rancho y Coralillo? Pues nuestro objetivo, yo creo que es de salir adelante, más que nada, y pues pedirle a la afición, que pues nos apoyen, más que nada, que nos sigan en nuestras páginas de Rancho y Coralillo, en Facebook, en Instagram, y este, pues en cualquiera de las redes que nos vean, pues ahora sí, estamos para servirles, más que nada, y este, estamos para lo que se les ofrezca. Pues algo que usted quiera agregar, o que quiera decir. No, pues aquí, mire, más que nada, pues saludos, ¿no? Para más que nada, ahora sí, que Rancho y Coralillo, no solamente mi persona, como dueño de los ejemplares, ¿no? Sino, está, pues todo, están todos los muchachos que nos ayudan, caporales, pues de hecho, mi esposa, mis hijas, que ahora sí, que yo creo que, somos una familia en este, en este aspecto, más que nada. Y pues ahora sí, el apoyo, más que nada, está Poncho, está este, Misael, Tauro, Colitas, el rústico, sí, este, pues yo creo que somos los que, Kevin, estamos, somos un grupo, más que nada. ¿Rancho y Coralillo ya tiene su equipo? Tenemos nuestro equipo, más que nada, ¿no? O sea, tanto como caporales, y los que estamos aquí en el rancho del diario, para lo del, pues, porque estos animales, no solo se limpian, no solo se comen, no, sino es de, de estar tras de ellos, día y noche, más que nada. ¿Qué dice a su equipo, cada que mueva una presentación, una jugada, porque también es muy importante, también, la presencia que ellos muestran? Pues yo creo que, lo que nosotros siempre hemos hablado, si nos sentamos a comer, o a tomar un refresco, y pues, hemos platicado, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, y pues a la vez, es como yo les digo a mis compañeros, ¿no? Pues, cuando vamos, vamos a trabajar, no vamos a jugar, no vamos a esto, no, sino, o sea, es trabajo más que nada, y, pues con la bendición de Dios, que vayamos, y que regrese, que nos conviene a la casa, que es lo más importante. ¿La disciplina, ¿qué representa para usted? Pues yo creo que la disciplina, es algo primordial, ¿no? Es lo primero que debe de ver, tanto como respeto para ellos, como tanto ellos para mí, ¿no? Y pues es como le digo, yo creo que hasta ahorita, hemos trabajado perfectamente bien, nos hemos apoyado, en lo más que hemos podido, y pues, estamos, le digo, estamos para lo que se les ofrezca, y pues, no, no olviden de, no se olviden de nosotros, sino síganos, échenos la mano, queremos ser grandes también, es nuestro sueño, más que nada, de cada quien, ¿no? Pero pues, de mi parte mía, eso es lo que, lo que deseamos nosotros. Marcar algo, en lo que es el espectáculo de Jaripeo. Gracias.